Dios les bendiga hermanos y amigos, una vez más les saluda su amiga y hermana Ana González, que el Señor y la Padre Dios gobierne sus vidas, muchas bendiciones, espero que este día les haya salido de mucha bendición, hoy vengo a orar por todos los que han estado pidiendo oraciones y que quizás no he podido hacerlo así ya ni jamás a cada persona, pero hoy yo vengo a orar por todos ustedes, por su vida, yo sé que yo no puedo hacer nada, yo solamente soy una mujer, yo solamente soy humana, pero yo sé que Dios lo hará en su vida, yo sé que Dios hará un milagro en su vida, yo sé que Él va a hacer algo muy especial en usted, confío en Dios y creo en Él, que Dios es tan grande, misericordioso, Dios es tan amoroso, Dios es quien sana todas tus dolencias, Él es quien rescata del hoyo tu vida, Él es quien te corone favor y misericordias, así que bendigo sus vidas, bendigo sus almas, estaba viendo un comentario que dice que nadie tiene derecho de bendecir a su propio, si Jesús mismo lo dijo, bendicen a los que los maldicen, bendicen a los que les bendicen, yo creo que todo lo que confesamos con nuestra boca, eso será hecho, así que muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien en esta noche, para mí es una bendición poder sacar un momento y poder orar con ustedes a todos los necesitados, a todos los que necesitan de Dios, a todos los que han estado orando y que piensas que el Señor no te escucha, si te escucha y que piensa y dices Señor porque estás lejos de mí, el Señor no está lejos de ti, es que tú te alejaste de Él, es necesario que nos acerquemos al Señor y que pidamos perdón, pero Él está con nosotros, yo solamente vengo a animarlos, no tengo más palabras, no tengo nada más que decirles, yo no conozco sus corazones, yo no conozco sus vidas, yo no conozco sus pensamientos ni mucho menos, conozco los problemas que estén pasando en su vida, hoy para mí es una bendición muy grande poder orar por ustedes y pedirle a Dios que nos ayude, a todos por igual, yo sé que no puedo hacer muchas cosas por todos ustedes, pero a través de la oración yo quiero orar por las familias, quiero orar por el papá, la mamá, quiero orar por el hijo, por la hija, por el niño, por la niña, por el joven y señorita, por el abuelo, por la abuela, por el amigo y la amiga que necesita un milagro en tu vida, yo sé que así solamente tú tienes que creerlo por fe, solamente tú tienes que creer por fe que Dios puede hacer un milagro en tu vida, en tu corazón, puede consolar ese vacío, puede llenar ese vacío, puede consolar esa tristeza que llevas dentro de ti, dentro de tu corazón. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida que yo, ni por más que tomara todo el tiempo en mi vida, jamás podré pagarle a Dios y jamás podré contar las maravillas de Dios, yo solamente conozco lo que Dios ha hecho en mi vida, yo sé que solo Él conoce mi corazón, conoce mi vida, así que hermanos, vengo a decirte en esta noche, vengo a leerte un texto de la palabra del Señor, donde dice, Salmos 130, en el verso 5 dice, espero yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana, esperé a Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados, así que espero que hayan entendido este texto de la palabra del Señor, donde dice, pero ella se va, pero mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera en Jehová, clama el Señor de madrugada, Él te va a escuchar, busca al Señor, Él te puede perdonar, Él dice en su palabra, Él dice en su palabra, que Él te sacará del hoyo, que Él te sacará de la muerte, de lo profundo donde tú te encuentras, yo sé que todos te quieren ver destruido, yo sé que todos te quieren ver perdido y que lo pierdas todo, yo sé que muchos anhelan y desean, se acercan a ti a saludarte, pero no es cierto, su corazón está lleno de odio, de envidia, de rencor, y a veces dicen que te aman, pero eso es mentira, pero hay alguien que nunca te miente, que nunca juega contigo, que es Cristo Jesús, que es el Señor, que nunca te va a fallar en esta vida, mucha gente te quiere ver en la cisterna y no te da la mano para sacarte de donde te encuentras en tus problemas, a veces llegan momentos difíciles en la vida en la cual decimos ya no más, ya no puedo, aquí nada más, ya no voy a salir porque muchos se burlan de mí, porque perdí todo, porque ya no tengo nada, pero sabes una cosa, Dios te ama, Él está contigo, solo clama el Señor, pídale a Dios, yo no sé cuál sea tu cisterna en esta noche, en este día, yo no sé cuál sea el problema que esté pasando en tu vida, yo no sé cuál sea el pozo profundo en la cual tú ves que no hay salida, si empiezas a escarbar, nunca vas a salir, si empiezas a tocar por los lados de la cisterna, nunca vas a encontrar la salida, pero hay una salida donde tú puedes salir, mirando al cielo, en donde alguien te está viendo y te quiere dar la mano que es Jesús, no importa cuáles sean tus pecados, yo sé que Él no ama el pecado, pero ama al pecador, Él quiere que nos arrepintamos, Él quiere que arreglemos nuestras vidas con Él, Él quiere que arreglemos nuestra situación, que reconozcamos de dónde hemos salido, que reconozcamos que solamente Él nos ha salvado, yo no sé cuál sea esa enfermedad que esté pasando en tu vida, pero más bien dice, espera Jehová, dile a tu alma, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, si Dios te ha sacado en la miseria y te ha puesto en un lugar en donde todos quisieran estar, haz el bien, pórtate bien delante de Dios con lo que te ha prestado en esta vida, nunca te rebeles delante de Dios, nunca te vayas lejos de Dios, si tienes un buen trabajo no mies a la gente, ama a la gente que necesita de tu favor, ayúdanos para que Dios te bendiga más, atiende a la gente como debe ser, si tú tienes un trabajo, si tú tienes un trabajo de atender a la gente, hazlo con amabilidad, háblales de Dios, primeramente diles que confíen en el Señor, tú que te encuentras tirado en cama, o yo vengo a orar por ti, no importa, si tú vas a hablar mal de mí, está bien, yo solo vengo a orar por ti, yo solo vengo a orar por las personas que necesitan de Dios, solo vengo a orar por las personas que de verdad necesitan del Señor, porque uno cuando está sano no necesita de Dios y dice, pues es que estoy bien, no necesito nada de Dios, yo tengo dinero, puedo comprarme todo lo que quiero, pero aquel que necesite de Dios, a veces pensamos que cuando hay de todo no necesitamos del Señor, pero acá dentro hay un gran vacío en el corazón, alma mía bendice Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque eres Dios que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que te recuberece como el águila, no dejes que el enemigo te derrote, no dejes que el enemigo se ría de ti, levántate, ponte de pie y si has caído, levántate, inténtalo de nuevo, yo no sé cuántas veces tú has intentado levantarte y nadie te echa la mano, damos un paso, dos, tres pasos y de nuevo caemos en el mismo, pero sabes qué, inténtalo otra vez, inténtalo otra vez, hasta que tú puedas aprender a caminar solito, que nadie, que nadie ni el hombre ni la mujer te ayude, tú tienes que aprender a levantarte solito y sola, tú tienes que aprender a salir, a sobresalir adelante y poder alcanzar tu meta en el Señor, esperé yo Jehová y él me oyó, esperó mi alma en su promesa, esperado, porque en él hay misericordia, oh Jehová de mañana, de mañana yo clamaré delante de ti, que esperaré el Señor, hoy yo vengo a pedirte a que te pongas conmigo a orar en esta noche, vamos a orarle al Señor por tu familia, vamos a orarle al Señor por tus hijos, por tu negocio, por tu trabajo, por tu vida, por tu salud, por las personas que van en camino para Estados Unidos, por las personas que ya no se sabe nada de ellos y que quizás no se saben dónde están, vamos a orar por ellos, yo sé, yo sé, que en un par de días van a llamar y diciendo que están bien, y diciendo que ya llegaron en el nombre de Jesús, crea por fe, no importa si sea su papá, su mamá, sus hijos, no importa quien sea el que va de camino para Estados Unidos, y ya no sabes nada de esa persona, pero sabes que ten fe, yo sé que un par de días te va a llamar, crea lo por fe, ponte de rodillas, clama a tu Dios, clama a él, quiero orar por todos ustedes, quiero orar por todos ustedes, y espero que les sea de gran bendición en esta vida, solamente Dios hace milagros, solamente Él hace grandes maravillas, solamente Él ha hecho grandes cosas en mi vida, lo conozco desde que, desde que era niña, conozco a Dios desde que era niña, y nunca he dejado de confiar en Él, Él ha sido un Dios de poder, de maravillas, de milagros, recibe a Jesús en tu corazón, adelante con Cristo Jesús, no temas, ni te desalientes, porque el mismo Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará, Él siempre va a estar contigo, en los momentos difíciles de tu vida, en los momentos difíciles de tu vida, Él estará contigo, no importa cuáles sean las cosas que hable la gente de ti, si tú sabes que vas bien delante de la presencia del Señor, siga adelante, si tú sabes que tu corazón llega delante de la presencia del Señor, y Dios ve tu vida, ve tu pensamiento y tu corazón, no es necesario que grites el amor que sientes por el Señor, Él ve lo profundo de tu corazón, Él conoce tu vida, y si te alejaste de Él, Él te espera, y dices, no, yo he cometido un error muy grande, yo sé que Dios ya no me va a perdonar este perdón, por eso es que Él dio su vida por todos nosotros, pero es necesario que tengamos sinceridad, que tengamos palabra, hecho y derecho delante de la presencia del Señor, espero que se encuentren muy bien, vamos a seguir en esta preciosa hora, yo quiero orar por ustedes, y espero que se pongan a orar, Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos que se encuentran en otros países, fuera de nuestro país de Guatemala, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por apoyarnos, por la oración, por orar por nosotros, solamente le digo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir a ningún lugar, si tu presencia no va conmigo, yo no, no quiero hablar, si tú ves que estoy haciendo las cosas mal, Señor, dímelo, yo no quiero subir a un andar, yo no quiero subirme, en un lugar, si tu presencia no está, le digo adiós, como manos que solo le fallamos al Señor, pero Él siempre va a estar con nosotros, así que muchas bendiciones a todos los hermanos que se encuentran fuera del país, en otros países, muchas bendiciones a los hermanos que se encuentran en Estados Unidos y que el día de hoy van a empezar a trabajar, unos pues ya dejaron de trabajar, otros ya toman el turno para el amanecer, Dios los bendiga, Dios les dé fuerza, no te afliges, estás pasando un momento, un problema muy grande en tu vida, recuerda que hay alguien más grande que ese problema que estás pasando, Él te va a ayudar, Él va a estar contigo, así que vamos a orar en esta preciosa hora, Padre Dios que habitas en el cielo, Jesús, hoy vengo a pedirte misericordia, Padre, hoy vengo a pedirte misericordia, Jesús, apiádate de nosotros los pecadores, Padre, porque no somos libres de estar hablando contigo, apiádate de nosotros, Jesús, porque no somos perfectos delante de ti, y que cada día te fallamos y que cada día, Señor, hacemos daño a tu corazón, yo sé, Padre, como humanos que somos, Señor, nuestra intención no es lastimarte, Padre, no es lastimar tu corazón, hoy vengo a pedirte, Señor Eterno, reconciliarnos delante de tu presencia en esta noche, Padre, sobre todo las personas que necesitan de ti, Padre, demuestra tu amor incondicional, Señor, Espíritu Santo, apiádate de nosotros, Jesús, yo no, Padre, yo no puedo ver esos corazones que hoy están conectados, Señor, hoy yo no puedo ver esas vidas que se encuentran en problemas, Padre, más tú no puedes ver, porque nadie se esconde de ti, Señor, nadie puede huir delante de ti, nadie puede escapar delante de tu presencia, tú todo lo ves, Señor, hoy vengo a pedirte, Señor, por esas vidas necesitadas, Padre, por aquellos que necesitan, que los atiendan, por aquellos que necesitan de un doctor, por aquellos que necesitan medicina, yo no traigo medicina, yo no tengo medicina para darles, Padre, pero hoy vengo a orar por ellos, Señor, haz un milagro en su vida, Padre, haz un milagro en su vida, Jesús, tu palabra dice, Señor, clame a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces, hoy yo te ruego por todas las personas, por todos los hermanos y amigos, Jesús, por aquellos que tuviste tu vida, Señor, por amarnos, Señor eterno, tú que vengas en la gloria, escúchanos, Padre, por favor, yo me uno a cada enfermo, yo me uno a cada necesitado, yo me uno a cada persona que hoy está orando delante de ti, oh, Espíritu, Señor, perdónanos, Jesús, perdónanos, oh, yo me uno a cada persona, Señor eterno, que hoy tiene una necesidad delante de tu presencia y clama a ti, porque sabemos que solamente tú puedes hacer un milagro, o eterno, Dios, para siempre, doctor, que doctora, señor de señores, rey de reyes, escúchanos, Padre, escúchanos, Señor, inclina tus oídos hacia nuestras oraciones, oh, Dios, de los ejércitos, escucha, Padre, la oración de cada uno de tus hijos, papito lindo, por favor, Señor, aquel niño, aquella niña que hoy se pudo de rodillas, Señor, pidiéndote un milagro, Señor, esa oración inocente, esa oración, papá, de ese niño, de esa niña, papá, de su infancia, Dios mío, concedle la petición de su corazón, yo sé que estás ahí, Señor, yo sé que tú ves todas las necesidades, Padre, yo te ruego, mi Dios, yo te suplico, papá, Dios, que inclinas tus oídos en cada petición en esta noche, Padre, papá, papá, hoy venimos a adorarte, hoy venimos a clamarte, hoy venimos a pedir, hoy venimos llorando delante de ti, como unos niños, el Señor eterno que tiene una necesidad, papá, escúchalo, sumiéndole de tu presencia, Padre, nos inclinamos delante de ti, yo sé que tú eres Dios de Israel, el mismo Dios que conocemos nosotros, Señor, que nunca nos ha abandonado, apiádate de nosotros, Hijo de David, Hijo de David, de misericordia, Hijo de David, de piedad, hoy Espíritu Santo, nuestro clamor, nuestra oración, hoy vengo a pedir, en donde quiera que llegue esta transmisión, papá, por favor, mi Dios, oh, Dios de la gloria, por favor, mi amado redivino, hoy vengo a presentarte, Padre, delante de todas estas personas, papá, que necesitan un milagro, hoy vengo a presentar a mi doctor, hoy vengo a presentar a mi doctor, porque eres tú, cuántas necesidades, Padre, Espíritu de Dios, papá, escúchanos, escúchanos, Padre, cúbrenos con tu presencia, cúbrenos con tu gracia, cúbrenos con tu favor, pon tu mano de sanidad, pon tu mano de liberación, pon tu mano, Dios mío, de liberación, pon tu mano de sanidad, escucha, Padre, escucha, mi Dios, a ti clamamos, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre, yo amo a los que me aman, y me hayan los que madrugada me buscan, yo honro a los que me honran, si pides en mi nombre, yo lo haré, todo lo que pides en mí, yo lo voy a hacer en tu vida, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, hoy yo vengo a pedirte, Padre, Doctor, Señor de los doctores, en el nombre de Jesús, hoy yo vengo a pedirte, Señor Jesucristo, llevado a los ejércitos, Espíritu Santo, bendice, Padre, visita cada hogar, pongo en tus manos, pongo en tus manos, pongo en tus manos, pongo en tus manos esta vida, Dios, pongo en tus manos esta vida, Padre, pongo en tus manos, Señor eterno, ese hogar que se ha derrumbado, ese hogar que se ha regado, ese hogar, Señor, que se ha destruido, Padre, llega a visitar, Señor, estas vidas, llega a visitar, Señor, esa familia hoy, Señor, esta persona que está de rodillas, delante de tu presencia, en su habitación, yo no sé en dónde se encuentra, Padre, pero yo te suplico, mi Dios del cielo, que unjas estas vidas, Padre, que santifiques y purifiques, estas vidas, Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, trae, mi Dios, sanidad, para estos enfermos, que se encuentran hospitalizados, trae sanidad, mi amado Dios, para las personas, que necesitan medicina, ya no hay dinero, para pagar, ya no hay dinero, para poder pagar, esos medicamentos, pero yo les he dicho, Padre, que tú puedes sanar, pero yo les he dicho, mi Dios, que tú puedes hacer un milagro, sufrir, pero yo les he dicho, mi Dios, que tú hiciste un milagro, en la vida de mi papá, ya les he dicho, que tú nos vas a ayudar, y que tú tienes la medicina, especial para esa enfermedad, ahora pues, yo te suplico, mi Dios, que escuches, Padre, esa oración, ese grito, papá, ese llanto, ese lamento, Dios mío, sana, mi amado, Dios, sana, mi eterno, Dios, con tu mano, de la preliberación, con tu mano, Padre, de bendición, de sanidad, Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo te suplico, vengo a pedirte misericordia, misericordia, Padre, oh Espíritu Santo, vengo a pedirte, por esos jóvenes y señoritas, por esos niños y niñas, por esos padres y madres de familia, que hoy, Señor, se encuentran en camino, para poder llegar, Señor, al otro lado, Señor, y agarrar, Señor, para Estados Unidos, Padre, hoy yo vengo a suplicarte, misericordia, Señor, que los guardes, que los guíes, a todos los que están detenidos, mi Dios, sé tú el abogado, que intercede por ellos, sé tú, el abogado, el intercesor, que intercede por ellos, Dios mío, llévalos, llévalos, haz tu voluntad en sus vidas, haz tu voluntad en la vida, Padre Dios, se han marchado, Padre, de su país, de su pueblo, y han decidido, Señor, tomar una decisión, muy dura, muy difícil, al dejar a su familia, y poder, Señor, ir a trabajar, y poder salir adelante, hoy pues yo te suplico, mi amado, pon tus manos sobre la vida de ellos, cúbranos con tu gracia, papá, cúbranos con tu presencia, abrázalos, Padre, tómalos de la mano, y si se cae, levántalos, papá, si se lastiman, Señor, levántalos, papito lindo, levántalos, no permitas que se queden en el camino, papá, tienen familia, Señor, tienen una familia que los espera, papá, danos una buena noticia, a toda la familia, papito, a este hombre, Señor, que ha tomado el rumbo, Señor eterno, y ahora no se sabe nada, Señor, que ahora no se sabe nada, Padre, por esa familia, Señor, que ahora no se sabe nada, papá, por ese, por este hombre, Padre, por este Padre, Señor, hoy yo te suplico, con todo mi corazón, Señor, danles una buena noticia, a la familia, Dios mío, que espera una llamada, Señor, yo sé que tú, los guardas, yo sé que tú, Señor, sabes en dónde se encuentran, Señor, pero es un milagro, Espíritu Santo, hoy yo vengo a pedirte, Señor, por esa niña, ese niño que está tirando del hospital, llorando de dolor, llorando en su lecho de dolor, en su cama, Dios mío, hoy que se encuentra, Señor, llorando, de tanto dolor, Señor, que le causa, esa enfermedad, que lleva en su cuerpo, límpialo, límpialo, Padre, sáñalo, mi Dios del cielo, pasa tu sangre, Señor, en las venas, de cada persona, que tiene cáncer, pasa tu sangre, en esas venas, Señor, lava los Espíritus Santos, limpia los Espíritus de Dios, oh, confío en ti, hoy vengo a pedirte, Señor, por ese joven y señorita, que está sufriendo, lava su sangre, Dios mío, limpia su vida, limpia su cuerpo, de toda enfermedad, mi Dios, a esa madrecita, Padre, de Padre, Señor, que está sufriendo, de dolor, Señor, has un milagro, demuestra, en el nombre, Dios mío, que tú eres, Dios único, que tú eres, perfecto, que tú eres, doctor, de doctores, que tú tienes, la última palabra, Señor, de juzgarnos, y tú tienes, la última palabra, Señor eterno, de quitarnos la vida, que tú tienes, la última palabra, Señor, y la última medicina, que necesitamos, Señor, creemos en ti, papá, me he unido, papá, con las personas, Señor, que necesitamos, de ti, a dónde iremos, si solamente, tú tienes, palabra de vida eterna, a dónde iremos, si solamente, tú tienes, palabra de vida eterna, vengo a pedirte, por ese negocio, por ese trabajo, Señor, abre las puertas, abre las ventanas, vengo a pedirte, por la persona, que anda buscando trabajo, y no la encuentro, Señor, hoy te suplico, mi Dios amado, que tengas piedad, y misericordia, Dios, que el día de mañana, sea un día, Señor eterno, un día de bendición, para cada uno, de aquellos, que lo necesitan, Espíritu de Dios, vengo a pedirte, Señor, a tocar tu corazón, vengo a pedirte, Jesús, que ayudes, papá, y tus niños, y el Señor, que están en la calle, Padre, sabes que quisiera ayudarlos, Señor, pero no tengo la capacidad, no tengo oro, ni plata, pero lo que tengo, yo le doy, lo que tú me has dado, levántalos, maestro, levántalos, haz un milagro, Señor, haz maravilla, Padre, vengo a pedirte, Señor, por este hombre, por esta mujer, por este joven, mi señorita, que está pensando, quitarse la vida, Señor, porque siente, Padre, el problema, que lo ahoga, que lo atrapa, que lo tiene, encarnelado, papá, Dios, yo vengo a pedirte, Espíritu de Dios, por este joven, mi señorita, por el padre, madre, de familia, que debe mucho, y dice, me voy a quitar la vida, ya no puedo seguir más, aquí nada más, he luchado tanto tiempo, he buscado, he tocado fuerte, sin nadie me abrió, pero hoy vengo a decirte, que le clames al dueño, de las cosas, porque si tú te quitas la vida, no tiene sentido, no tiene caso, solo confía en el Señor, que nos escucha, hoy vengo a pedirte, Señor, por esta persona, que está deprimida, Señor, que se encuentre desconsolado, que se encuentre vacío, tú dices, pues, que tú no tienes necesidad, de Dios, porque lo tienes todo, y porque crees, que tu dinero, te hace feliz, pero no fijas, esa cara, porque adentro, estás destrozado, no fijas, el estar vestido elegante, porque tu cara, lo dice todo, no fijas, estar feliz, porque tu corazón, está destrozado, destruido, que te hace falta, Jesús, que te hace falta, el buen amigo, que te hace falta, todo, que te hace falta, aquel que le da la razón, a la vida, que le da la razón, el existir, en este mundo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, tu hijo amado, gracias Jesús, gracias eterno Dios, vengo a pedirte, Padre Santo, por todos, los católicos, carismáticos, vengo a pedirte, por todos los costumbres, que un día, puedan llegar a tus pies, que no nos vean a nosotros, como humanos, que te vean a ti, que reconozcan, que solamente por ti, respira, que reconozcan, que solamente por ti, comen, que reconozcan, que solamente por ti, vive, que reconozcan, que solamente por ti, caminan, miran, hablan, escuchan, y miran cada día, que tú los prestas, en esta vida, Señor, ayúdalos Padre, a entender, que solamente a ti, tenemos que seguir, ayúdalos Padre, a entender, que el regalo, que tú les prestas, en esta vida, viene de ti, Jesús, y de nadie más, bendiga los Padre, guárdalos, cuídalos, demuéstrales tu amor, como siempre lo has hecho, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a orar, y a pedir por todos, los padres de familia, por todas las mamás, que trabajan, que luchan por sus hijos, Señor, ábreles la puerta, Señor, cuídalos de mal, cuídalos de accidentes, de la muerte, cuídalos, papá, dáles fuerzas, Señor Eterno, que el día de hoy, Señor, antes de salir, puedan clamarte, puedan pedirte el permiso, el favor, y misericordia a Dios, guárdalos, y guíenos, espíritu de Dios, muchas gracias, Eterno Dios, y adoramos, Jesús, porque muy pronto, tú has de venir, Señor Eterno, prepara nuestra vida, Señor, perdónanos, Señor, porque somos humanos, somos pecadores, perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona nuestra maldad, perdona, Padre, nuestros pecados, perdónanos, Señor Eterno, perdona nuestros enemigos, Señor, ayúdanos, Padre, a perdonarte, lo suplico, mi Dios, ayúdanos, Señor Eterno, a interceder por todos los que necesitan de ti, pido, Señor, por todas las personas que hoy se han conectado, no importan dónde se encuentren, no importan qué trabajo están haciendo, pero yo sé que pueden cerrar un momento sus ojos, y clamar a ti, Señor, yo no sé en dónde se encuentran trabajando hoy, papá, en Estados Unidos, yo no sé qué trabajo tienen, papá, pero Señor, con tu mano de poder, con tu mano de milagro, de maravillas, obra en su vida, Señor, y abre las puertas de su vida, abre las puertas de su corazón, Señor, volviendo a pedirte, Señor Eterno, por esta mujer, papá, que hoy, Señor, trató de buscar un trabajo, Señor, para poder llevar un plato de comida en casa, pero no le quedó más, Señor, vender su cuerpo, papá, perdónalo, Señor, Señor, abre la puerta, Señor, a esta mujer, abre la puerta, Señor, a esta señorita, Padre, dale un trabajo, salvo, mi Dios del cielo, te lo suplico, Señor, tómale de la mano y abrázale y diga, Señor Eterno, que tú lo amas, Señor, y que quizás piense que ya no hay perdón para ella, pero tú puedes perdonar a Jesús, Señor, abraza a los abuelos abandonados, abraza a los normales abandonados, Señor, abraza, Señor, a estas personas que se encuentran encarceladas, Señor, Llega a visitarnos, Padre, y habla con ellos, Señor, en esta preciosa hora, Jesús, abra, Señor, abra, mi Dios del cielo, haz un milagro, Espíritu Santo, muchas gracias, Jesús, te pido el permiso y la autoridad, me he unido a aquellas personas que necesitan de ti para aclamarte y pedirte, Señor, que nos ayudes, muchas gracias, Cristo del amor y muchas gracias, Padre, gracias, Jesús, muchas gracias, Señor amado, por mi vida, por mi salud, por la vida de mi familia, por la vida de mi padre, que ha sido un regalo tuyo, muy grande, parte de ti, Señor, por la vida de mi madre, Dios mío, que tú nos demuestras tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, nos haces ver tus misterios más profundos, escondidos, ayuda a mi familia, Señor eterno, muchas gracias, Espíritu de Dios, muchas gracias, Jesús, amén, Señor, y amén, Jesús, gracias, Padre, gracias, y por este momento, mi Dios, amén, que el Señor nos bendiga, que la paz de Dios, corriente en sus vidas, alabemos al Señor, con todo el corazón, alabemos a Dios, busquemos al Señor, es mejor un día, en la casa de Jehová, que estar mil años, fuera de él, yo sin él no soy nada, yo sin él no soy nadie, ha sido por gracia y misericordia de Dios, así que el Señor nos bendiga, la paz de Dios gobierna en cada vida, muchas gracias por esos comentarios, negativos y positivos, muchas gracias, Dios nos bendiga, por igual a todos, por igual que no les haga falta nada, que sigamos buscando al Señor, con todo el corazón, así que muchas bendiciones, confiemos en el Señor, que nada ni nadie, te aparte del amor de Jesús, que nada ni nadie, te aleje del amor de Cristo, que nada ni nadie, que nadie venga a decirte, que tú no vales nada, tú vales la sangre de Cristo, así que muchas bendiciones en tu vida, ponte firme, párate bien, ponte firme delante, la presencia del Señor, ponte de rodillas delante del Señor, y envíete delante, la presencia del Señor, sigue adelante, sigue luchando, no te detengas, no le des ganas, no le des el motivo a tus enemigos, para destruirte, levántate, ponte de pie, ponte bien, invita a Jesús en tu corazón, hoy decídete, poner a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas, hoy decídete, y platica con tu Dios, frente y a frente, habla con Él y dile, hoy Señor te entrego mi vida, hoy Señor te entrego mi familia, hoy Señor te entrego mi trabajo, mi negocio, todo lo que, todo lo que tú me prestas, que tú tomes el control, y que tú hagas ese milagro, y que tú lo hagas conforme a tu voluntad Señor, yo aquí estoy para servirte Señor, dile al Señor, la palabra de Dios dice, los que confían en Jehová, son como el monte de Dios, que no se mueve, sino que permanece para siempre, dice la palabra del Señor, así que, firmes en Cristo Jesús, y hasta pronto, si Dios así lo permite, muchas gracias, para mí fue un honor poder, unirme a ustedes, a sus oraciones, a sus peticiones, delante de la presencia del Señor, que se levanten contra ti, que se levanten en guerras contra ti, que vengan contra ti, en un solo camino, si tú tienes a Dios, ellos huirán por siete caminos delante de ti, verás la gloria de Dios, así que no temas, no importa, si el brujo paga, o el brujo hace sus cosas, para verte destruir, para quitarte la vida, tu vida está en las manos de Dios, por eso te digo, entregale tu vida al Señor, que Él tome el control de tu vida, y que nadie te pueda tocar, así que, muchas bendiciones, y éxitos en cada vida, feliz noche, muchas bendiciones, amén.